Dani Clode, graduada del Royal College of Art, en Londres, ha creado un dedo pulgar mecánico eléctrico para aumentar la capacidad de una mano. La prótesis se controla desde el pie mediante unos sensores insertados en los zapatos. El dispositivo se llama The Tirtumb y ha sido desarrollado para aprobar el curso final de la escuela. Las extremidades artificiales se desarrollan como prótesis para compensar una parte pérdida del cuerpo. Sin embargo, recientes proyectos de prótesis no solo buscan dar soporte ante una pérdida, sino expandir las capacidades de ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, están los exoesqueletos que permiten a una persona levantar objetos pesados sin el riesgo de causarse una lección mayor capacidad. El concepto detrás de The Tirtumb es crear un artefacto que expanda las capacidades de la mano humana sin ser aparatoso ni caro. El dedo pulgar artificial se asegura en la palma de la mano, justo al lado del dedo meñique y sirve para agarrar diversos objetos. El dedo se manipula mediante un cable y un motor. El principio de la operación se parece al mecanismo del freno de una bicicleta, cuando el cable se tensa, este se dobla en dos articulaciones, a manera de falanges. Adicionalmente a la flexión, el dedo puede rotar tal como lo haría un dedo real. Para controlar el mecanismo es necesario instalar unos sensores a presión en los zapatos, que se unen al cable mediante un transmisor de Bluetooth. La prótesis está vinculada a un módulo receptor de Bluetooth, el cual, junto con los motores, se fija en un brazalete especial. El concepto de las extremidades adicionales no es algo nuevo. Por ejemplo, recientemente, un equipo de investigadores japoneses ha presentado este proyecto de brazos robóticos que hacen que la persona se parezca al Dr. Octotus.